a todos los que estéis por ahí aquí en nuestro canal de incubadoras caseras como hemos venido anunciando hoy pues teníamos pensado hacer un directo y eso es lo que estamos haciendo el motivo del directo es para contarte un poco lo que estamos haciendo que estamos haciendo en estos días en donde no nos quedamos quietos no estamos parados y seguimos con nuestras incubaciones con nuestros tutoriales y cualquier cosa que pueda ser de interés fijaros ahora mismo entre otras cosas estamos probando esta incubadora que compramos recientemente es una incubadora automática con aproximadamente capacidad para 12 huevos y el sistema es de de rulos aquí en la parte de abajo lo que ocurre es que ahora mismo pues estamos en plena incubación de huevos de pavo o guajolote como se suele decir por otras regiones y estamos en la recta final de la incubación son 28 días lo que ha estado la incubación esta que estáis viendo y ya más adelante poquito a poco os iremos contando cuáles son los resultados y demás saludamos a jorge torres a alexis y a todos los que poquito a poco vayáis incorporando hoy estoy solo no tengo cámara y además estoy grabando pues con el teléfono móvil estoy en pleno directo con el teléfono así que si oís algo raro no preocuparos porque ya digo es con el teléfono no estamos de suerte porque vamos a tener diferentes incubaciones con huevos de pavo hemos pillado por aquí cerca una persona que los tiene que los vende bastante económico mira podemos variar con la incubación de huevos de pavo hace poco también encontrábamos un anuncio donde se ponía en venta huevos de pavo por alrededor de 12 10 15 euros que son los precios que tienen estos huevos aunque ya de momento están poniendo mucho menos esta especie porque aquí ha comenzado el calor pero mayor fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos aunque un poquito tarde que aquí en marchena pues también teníamos personas que vendían huevos de pavo e incluso más baratos para darte la información completa pues en torno a los tres euros euros y medio la docena seguimos saludando a los que poco a poco vais incorporando si no puedo contestar ahora mismo en pleno directo disculparme dejar vuestros comentarios a pie de vídeo y ya después más tranquilo cuando terminemos el directo pues a quien no haya podido contestarle pues ahí le contestaré a lo que pueda no gracias a vosotros porque dice alexis gracias por los consejos gracias a vosotros por seguirnos veréis os voy a enseñar una cosita os voy a dar un adelanto fijaros aquí tenemos la criadora con esta bombilla provisional y fijaros estos son pavos pavos con apenas horas de recién nacidos en las diferentes incubaciones que poquito a poco vamos haciendo en nuestras incubadoras dentro de poquito vendrán por ellos y evidentemente por eso te digo que esa bombilla no sería la ideal la ideal sería de infrarrojos aunque no te creas porque estamos ahora mismo aquí en marchena en nuestra localidad con una temperatura muy muy alta seguimos saludando al salvador también argentina como siempre decimos nosotros no nos dedicamos a vender solo como siempre intentamos ayudar con nuestros vídeos y con nuestros tutoriales con nuestra experiencia y hoy pues era día de nacimientos y aparte de subir el vídeo que cada sábado subimos que ya está ya lo tenéis por ahí disponible donde analizamos en este vídeo tres incubadoras hemos decidido hacer este pequeño directo como digo estos pollitos han ido naciendo en las diferentes pruebas de incubación hemos creado recientemente un canal de incubadoras comerciales donde dentro de poco sacaremos también toda la información acerca de la incubadora que habéis visto para 12 huevos y completamente automática saludos también para julio desde méxico que está por ahí seguimos saludando a otros que os vais incorporando repito dejarnos los comentarios a pie de vídeo ya después más tranquilo iré comentándolos fijaros nos gusta la incubación es lo que hemos estado haciendo hoy fijaros todavía por aquí alguna cáscara que no falten los termómetros termómetros en este caso fijaros la temperatura y la humedad que tenemos ahora mismo aquí en marchena ahora mismo aquí en casa ya por la tarde noche en las 10 y algún que otro minuto fijaros la temperatura que tenemos 25 y algo más fijaros en este digital 26,2 33 por ciento de humedad relativa voy a poner aquí este termómetro de pie para que se vea mirar los datos que tenemos ahora mismo aquí en el interior de casa también saludos a josé miguel rodríguez aquí tenemos esta incubadora para cuatro huevos que también hemos probado esta de momento le hemos hecho una prueba con huevos de codorniz otra con dos huevos de pavo porque no nos cabía más en esta pequeña incubadora la verdad es que nos ha ido bastante bien ya te lo adelanto y todos estos vídeos irán a parar al nuestro nuevo canal incubación 100% donde ahí repasaremos pues incubadoras industriales de mayor y menor capacidad hasta donde la economía nos lo permita y por supuesto más adelante quizás algún que otro termostato algún que otro dispositivo que se pueda comprar por ahí y también podemos enterarnos de diferentes novedades no pero ya digo hoy estamos contentos porque aquí tenemos estos pavos que serán de diferentes colores fijaros hay uno negro allí al fondo hay otro que tiene pinta de ser gris y todos estos amarillos que posiblemente casi con toda seguridad serán pavos blancos ya cuando se los lleve el dueño al que van destinados a el compañero que nos ha cedido los huevos para la incubación pues vamos a ver si si bueno poquito a poco a medida que van creciendo nos va enviando algunos vídeos de las etapas del crecimiento y vamos compartiéndolas también con vosotros en nuestro canal fijaros este el sueño que está echando ya digo que tienen hora de nacer y todavía pueden hacer alguno que otro más porque repito estamos todavía haciendo pruebas de incubación con huevos de pavo estamos a tiempo ya están subiendo las temperaturas aquí cuando el sol pega pega muy fuerte y pasamos de los treinta y tantos grados incluso en el interior de las casas y ya mismo se va a hacer difícil la incubación no pero vamos a intentar a ver si nos da tiempo créeme que ya te adelanto que hemos hecho bastantes incubación es que tenemos todavía por delante para poner vamos a ver si es posible que podamos incubar alguna que otra especie más llamativa porque claro lo que tenemos más a mano como siempre son los huevos de gallina y los huevos de codorniz sobre todo de vuelo ponedora y demás pero vamos a intentar otras especies no por lo pronto fijaros ahí tenemos pavo saludamos un saludo muy fuerte para paraguay de donde también hay alguna que otra persona que nos sigue desde allí vamos a buscar esta otra incubadora con la que hemos comenzado este pequeño directo aquí las tenéis la verdad es que esta incubadora este modelo también se ha portado bastante bien y todavía hay en el interior dos huevos que están picados y estamos esperando pues bueno a ver qué pasa lo que ocurre es que acabo de llegar hace poco ya como te puedes imaginar son las diez y pico de la noche 22 horas y algo y bueno habrá que descansar un poquito habrá que dormir habrá que reponer fuerza y claro cuando nos pillan nacimientos y alguna que otra cosita por la noche pues nos es imposible grabar y completar pero la verdad es que hemos sacado mucho provecho a todas estas incubaciones y ya las iremos compartiendo a través de nuestros canales aquí en youtube comentaros que si estáis suscritos activar la campanita porque nuestra intención es hacer muchos más directos si podemos vale intentaremos hacer más directos los anunciaremos en la medida que no sea posible pero a lo mejor se presenta cualquier situación que merezca la pena hacer un directo y a lo mejor no tenemos tiempo de anunciarlo con tanta antelación no por eso ya digo si no estás suscrito animarte a que te suscribas y si activas la campanita pues te llevarán te llegarán las notificaciones cuando estemos en directo como como es el caso en el día de hoy fijaros estas dos cáscaras de de huevos de pavo ya digo anoche ya tarde antes de ir a la cama pues me dio por mirarlo en la incubadora echarle un vistazo antes de ir a dormir y nos dimos cuenta de que los huevos ya estaban algunos picados y eso que normalmente suelen salir a los 28 días entre 28 y 30 días de incubación pero aquí influye mucho bastante la temperatura y como ya sabéis a nosotros nos gusta incubar sobre 38 el pavo es una especie que se puede incubar a 37 y poco y sería súper ideal pero bueno nosotros fieles a esa manera de incubar hemos incubado a 38 y hemos conseguido con eso que se adelante un día el tema de los nacimientos anoche ya estaban huevos picados y a lo largo de la madrugada y a lo largo de la mañana y parte de la tarde pues se han ido produciendo los nacimientos no preocuparos que ya con más tiempo más adelante pues os iré contando poco a poco como siempre hacemos paso a paso qué es lo que hemos hecho porque nos hemos guiado temperatura humedad con que nos hemos ido encontrando durante ya digo los 27 28 días de incubación porque hay tiempo para todo casi un mes nada más y nada menos es una especie más grande y evidentemente también necesita más días el saludo para todos los que os vais incorporando para tito y repito si tenéis algún comentario dejadlo ahora a pie de vídeo que en cuanto tengamos tiempo pues iré contestando a todas esas preguntas como veis pues nada en este cuartito cuando no estamos en el campo es donde realizamos pues grabaciones tenemos las incubadoras según las pruebas que le estamos haciendo vaya un desastre no te enseño más no te muestro más no doy la vuelta a la cámara porque entonces comprenderíais que cuando digo desastre es desastre de verdad y hoy más porque hoy está todo por medio y no nos ha dado tiempo a recoger porque ya digo estamos esperando todavía al posible nacimiento de algún huevo rezagado pero que todavía está en tiempo de con posibilidades de nacer como siempre daros las gracias por seguirnos por vuestra confianza y repito que vamos a intentar a partir de aquí cada vez que estemos incubando cada vez que haya algo que merezca la pena pues haremos un directo como estamos haciendo hoy aunque sea de 10 15 minutos simplemente por informaros en tiempo real de que no estamos parados y que estamos siguiendo con cositas no hay francisco decía francisco luque que qué bonito son preciosos lo que ocurre es que los pavos son un poco vamos a ver si encuentro la palabra son un poco más torpes que de pequeños cuando recién nacidos que por ejemplo los pollitos de gallina o los pollitos de codorniz los pollitos de gallina y los pollitos de codorniz mucho más al poco de nacer y estar secos y poder caminar ya están correteando por toda la jaula los pavos son un poquito más torpes como digo y están todavía más debiluchos ya van caminando un poquito ya van picoteando pero hasta en los movimientos se le puede ver que no son tan ágiles tan rápidos tan espabilados como como por ejemplo los pollitos de gallina o los pollitos de codorniz una lástima porque ya digo que entre hoy o posiblemente mañana casi con toda seguridad domingo pues vengan a recogerlo y ya no los vamos a ver tan espabilados como como con 24 horas ya por delante ahí tenemos a campo urbano saludos desde república dominicana también diciendo que tiene por ahí sus pollitos nos alegra todo esto porque vemos que poquito a poco vais consiguiendo resultados hola elena hola a oscar desde méxico muchas gracias a todos por seguirnos vamos a dejar este directo aquí ya habéis visto repito estamos con estas dos incubadoras que nos están ocupando esta pequeñita con capacidad para cuatro huevos vale ya tenemos el análisis completo de esta incubadora casi casi terminado pero queremos incubar otra especie más y también tenemos casi casi terminado todo lo que es el proceso el conocer a fondo esta otra incubadora por si te puede servir de ayuda cuanto el tema de pavo de patio soy de mérida bueno eso ya está un poquito más cerca si hablamos de españa claro como veis la temperatura de esta incubadora está ideal 37 con 7 la verdad es que se ha portado bastante bien durante toda la incubación la humedad relativa en el compartimento que tiene dentro también se ha portado bastante bien no preocuparos que cuando terminemos todas las pruebas diremos los pros y los contra la desarmaremos para que para que veáis el interior los componentes lo de el tema del depósito del agua que tiene bueno los depósitos de agua que tiene y la conoceremos a fondo como todo en nuestro canal de incubación 100% dedicado a incubadoras comerciales inventos y más saludos desde república dominicana también le están haciendo huevos de gallina de guinea mira es otra cosa que podemos intentar incubar las gallinas de guinea lo que pasa que creo que aquí ya con la calor si no han dejado de poner poquito poquito le falta aquí todavía podemos intentar buscar huevos de perdiz perdiz de granja no cojáis por ahí especies autóctonas salvajes vamos que no quiten los huevos de los nidos faisanes con horn y china todas estas especies siguen poniendo todavía durante el tiempo de calor de buena temperatura seguiremos buscando pero ahora vamos a parar un poquito porque la verdad es que hemos acumulado hemos tenido ahí un tiempo que tenemos una reservita buenos de vídeos yo creo que nos han quedado algunos vídeos muy interesantes fijaros os puedo adelantar que aquí en nuestro canal principal hemos hecho un seguimiento durante todos los días a un huevo de pavo haciéndole ovoscopias día a día hasta el momento del nacimiento también hemos cogido otro huevo lo marcamos y ese huevo lo hemos pesado también durante todos los días mientras que ha durado el proceso de incubación día a día yo creo que son dos vídeos muy interesantes que os pueden gustar cómo se va formando el pollito en el huevo ovoscopia ovoscopia y cuánto va pesando el huevo día a día a medida que avanza la incubación incluso hemos pesado la cáscara con el pollito una vez nacido para ver en cuánto se ha quedado para tener referencia de cuánto pesaba al principio y cuánto terminó pesando al final cuánto tarda en nacer el pollito después de romper por primera vez bueno no me ha dado tiempo a leerlo como digo mejor poner los comentarios a pie de vídeo cuando finalicemos este directo que va a ser dentro de poco echarle también un vistazo al vídeo que acabamos de subir donde estamos analizando tres incubadoras diferentes vale pues nada más aquí desde marchera sevilla andalucía poco más que contarte estoy mirando el reloj son las 22 y 18 las 10 y 18 minutos de la noche pues lo dicho saludos espero que sigáis con nosotros y nada que el vídeo lo hemos subido hace nada hace escasamente media hora me he venido para acá para el cuarto para hacer este directo y posiblemente si tengo tiempo ahora sino ahora pues mañana ya veremos pondremos un nuevo vídeo de la incubación que estamos realizando a una incubadora para siete huevos una incubación de huevos de gallina que ya comenzamos la semana pasada en esa incubadora que compramos y que nos costó la verdad bastante económica todo eso estamos trayendo referente a las incubadoras caseras comerciales y por supuesto a todo lo relacionado con la incubación pasarlo bien aprovechar el fin de semana un saludo y ya pronto intentaremos hacer otro directo más que lo hagan para hacer este directo más rápido y ya pronto te dice la idea de las ¡Gracias! 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 Gracias.